1, 2, 3, 4 Y ahora, tú no me lo sabes que tú eres cosa buena Es para donde quiero parar, tú en la arena No veo una arena, no veo nada mal Ven para acá, ven para acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I'll give you what you won't tell, don't take that Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama You're my boy, you're my girl, you're my grandma I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm not the sexy mama You're by the fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Pómate la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Como fue una fiesta Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Tengo una fiesta führen más đèo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!